¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Y hoy, amigos y amigas, os voy a dejar con una partida que jugamos ya hace bastantes días Bueno, hace bastantes días, ¿no? Hace cuestión de un... Yo qué sé, 3, 4 o 5 días No me acuerdo muy bien, prácticamente en la primera semana que salió la nueva temporada Jugamos una partida en el mapa del canal muy, pero que muy interesante Que de verdad, espero que os encante Así que ya sabéis que un like, una solución se agradece muchísimo Espero que os mone muchísimo la partida Y nada, dejadme aquí abajo como vais con el tema del arranque Yo, la verdad, que le estoy dando bastante, bastante caña Y me está gustando, pero no es que me guste el arranque Si no es que me gusta, pues, no estar en cobre La verdad, así que nada ¡Disfrutad, amigos! ¡Chao, chao! Vale, van a hacer spam, ¿vale? En pin 5 No piques, no piques, piqueo yo Qué pena, tío, se ha que piquearle con una metralla ahora Se ha ido ya Vamos a tomar arriba Joder, se ha quedado por la puerta Sube ya, ahí, bueno Vale, acá van de reforzar, no pasa nada Abro yo Vale, hay dos arriba, ¿eh? Vale Está el Rook y el Mossy con ustedes Vale Voy a tomar yo ya esto Muerto Rook Vale, el Mossy también está por ahí cerca, ¿eh? Sí Alib de esta, el servidor es muerta, buena Haz lo que te he dicho, haz lo que te he dicho, ¿vale? Vale Vale Bueno, está bien, le metimos una ronda de ataque Esto me ha pasado muy defensivo, así que puta madre Vale Abren ya Bueno, hay tres personas a fuego, ¿eh? Ah Me van a entrar fuerte Un momento Arriba Hola, ¿cuánto? Sí, sí, me van a entrar fuerte Tío, y esa ¿Dónde es eso, bro? Eso abajo Me van a entrar, ¿eh? Noventa, cuando quieran Voy Me abre ¿Malo? Sácamelo jodeando Ventana Vale Están puxando por el puente, Magic Yo sigo teniendo aquí Vete para atrás Eso, si podés, Magic Sígueme puente Van a bridge Vale, míralo tu lesión El puente, ¿vale? Por favor ¿Ha entrado? Sí, ha entrado Sí, ha entrado Muerto, muerto El que entró ¿Tengo otro arroja? Puente, puente, puente Muerto Muerto Es leech Este gollo no es bueno Tenemos dos afuera Uno en la puerta ya casi Bajando descarga Bajando ya casi Dime cuando esté cerrado Picándome Aquí en la puerta Ping uno Muerto Ojo principal Porque habéis cerrado Estaba ahí No, ahora tenéis que cerrar Ojo escaleras principales Arriba Hay uno, hay uno arriba A ver si muere Vale, tranqui Evolve Hay dos arriba Chill, chill, chill Bueno Muerto el fuse Bueno Hay uno conmigo en amarillas ¿Vale? Una amarilla ya Una amarilla Le pulsamos los dos Gollo Ivana Vale, último submarino Bueno Tipo los dos Fuera de baños Y uno submarino ya Ojo, eh La Ivana está muerta Submarino no hay nada Fuera, fuera Fuera, fuera ¿Vale? ¿Quién queda? El otro Ojo en las escaleras abajo Puede estar encerrado En las escaleras abajo Puede estar encerrado Aquí en las escaleras abajo ¿Seguro? No, no lo he tirado No, está aquí En las escaleras abajo Está campeando Vale, que no salga Que no salga Vale Buena Estaba mirando Está bien Chavales Hacemos ahora buena defensa aquí Yo creo que incluso va a ser mejor Que no defendamos arriba Y que juguemos un pulse abajo ¿Me dejas jugar pulse? Me voy a ir un castle Y voy a ir cerrando Oh, de hecho no Mira, voy a confiar en ti Píllate tu pulse ¿Vale? Controla Tipo Tienes que controlar mucho La zona de arriba ¿Vale? Y yo me voy a quedar Voy a jugarlo por parte de abajo No, no Pero yo estoy hablando con Chicken Yo voy a jugar Yo voy a jugar en museo ¿Vale, Chicken? Pero tú tienes que estar Eso, con la habilidad de pulse Muy atento al piso de arriba ¿Por qué? Porque vas a traer a un defensor Cubriéndote todo ¿Vale? Tipo, no te van a poder entrar al punto Pero tú eso Tienes que estar muy Te tienes que fijar mucho Tanto en las escaleras Con tu arma, obviamente Y luego con tu habilidad Te fijas en el piso de arriba Lo demás te lo vamos a cubrir todos Necesito que haya una persona aquí Fijaos, ¿eh? Cubriéndole a Chicken Que no le entra al punto Tipo en esta bomba En la bomba de Bego Incluso dentro de aquí ¿Vale? Para que no le tomen el pasillo este ¿Vale? De hecho, mira Voy a poner una cámara aquí Para que la podáis ver y demás Por si hay alguien aquí Las trampeñas Estaría bien reforzarlas ¿Alguien puede ir? Vale, perfecto Gracias No, 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 no No, 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 no Esto no Voy a estar yo jugando Sí, esa no está mal Sí, la ventana Y voy a poner esta Vale, esto lo terminamos aquí Están pusheando aquí, ¿vale? Voy a ver si le puedo apoyar a Melo Dame un segundo ¿Bueno? Ah, tú lo tienes, chapa No me creo como se lo ha cargado, tío No me creo como se lo ha cargado, tío ¿Malo? Vaya cuchillada Hay tres Están yendo tres por arriba de nosotros Arriba, arriba de rojas ¿Cuatro arriba y adentro? No, no Afuera ¿Malo? Están droneando Hay dos personas droneando Hay uno Abre el hatch Ah, chill Vale, te ha entrado uno Creo que ha entrado uno, eh Muerto, chill ¿Otro más? ¿Otro más? Vale, me voy, me voy, me voy Chill, chill, chill Ahí se te lo deja, tío Estamos bien, chavales Estamos bien Te veo cámara de roja Sí, vamos bien Si se tira Dame info, eh, pulchel Vale, voy a jugar contigo, pulchel Dame info Tengo un tío conmigo en pasillo, ¿vale? Muerto Vale, chill, chill Ya está, ya está Tengo el fuzzer, ¿vale? Sigueme dando info, porfa Vale, sí Sigue aquí, eh No se va para ningún lado Está afuera, el derecho Al lado derecho Vale No se mueve Dime cuando se mueve, ¿vale? Vale, todo el rato con la habilidad puesta Ahí va Vale, se mueve Se va a picar No, sí, te piquea Vale, chill, chill, chill Vale, está quieto No, no, no te piquea ni nada Deja el DEA Pin 2 Está quieto Yo creo que él cree que si está quieto No, no, no Él cree que yo le voy a piquear Pero no, no Axel, no muera, bros Sigue ahí, sigue ahí No se ha ido para atrás ni nada Vale, chill, chill, chill Vamos a hacerle que gaste el cargador, ¿vale? Que te dispara a ti, exacto No tiene balas Eso es, perfecto Bueno, tío Eso es Bueno, amigos Eso es Sabía que era sin balas, justo